La Europa del siglo XIX Capítulo V Los frutos del industrialismo y del imperialismo 1881 a 1898 A fines del siglo XIX, la industria mecanizada se había convertido en la mayor fuerza creadora de la civilización occidental. Las máquinas rebasaron los fines de sus constructores. El materialismo económico lanzó su sombra sobre la época y la alarmante advertencia profética de Emerson de que, abro comillas, las cosas han tomado las riendas y guían a la humanidad, cierro comillas, se convirtió en serena verdad. Porque la producción de las máquinas era dinámica y expansiva. Sus energías se desbordaron, transformando la estructura de la sociedad europea e invadiendo remotas regiones. La función primordial de las máquinas era la de producir una serie de artículos baratos, estandarizados. Pero su influencia no terminó una vez que cumplieron esta función primordial. La multiplicidad de las fábricas elevó el número de proletarios urbanos hasta que los ejércitos del socialismo amenazaron al estado burgués. El apetito insaciable de más materias primas y mercados más grandes que sentían los esclavos del hierro lanzaron a las potencias industriales a una nueva campaña de imperialismo colonial. Los progresos del industrialismo en las últimas décadas del siglo XIX guardaron relación directa con el desarrollo del proletariado y la presión del imperialismo. Y para los tres desenvolvimientos principales, la maquinaria movida por la energía mecánica fue la principal fuerza motora. Así para la paz como para la guerra, la maquinaria industrial se había convertido en el instrumento indispensable, en la medida esencial del poderío. La extensión territorial y la población ya no eran los índices más claros de la productividad económica o del potencial bélico de una nación. La guerra misma se estaba industrializando y había surgido un nuevo coeficiente de fuerza que hacía que el potencial humano fuese insuficiente en la batalla. A menos de que lo respaldara la incansable energía y la prodigiosa producción de la industria mecanizada. En este nuevo mundo de imperialismos competidores, ninguna nación que careciese de un sistema fabril bien desarrollado podía desempeñar mucho tiempo el papel de gran potencia. Esta nueva ley del, entre comillas, dios de la máquina, esta revisión de los elementos previos del poder, no había sido plenamente comprendida por los observadores políticos o militares cuando terminó el siglo XIX. Inglaterra, viéndolo desde nuestro tiempo, es claro que tres naciones principales habían dejado a sus rivales retrasadas en la carrera para aprovechar las ventajas de una economía industrial. Inglaterra había sido, abro comillas, el taller del mundo, cierro comillas, durante un centenar de años. Pero, hacia 1900, Alemania y los Estados Unidos habían aminorado la ventaja inglesa. Los recursos y el equipo industrial de estos tres países, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, los colocaban en una categoría especial. Eran las superpotencias. Francia, Rusia, Austria e Italia eran también grandes potencias, pero ocupaban un lugar secundario. Su industria no estaba a la altura de sus necesidades, aunque a Francia le faltaba poco para reunir los requisitos de superpotencia. En la tercera categoría, figuraban los restantes estados de Europa y del mundo. Desde naciones altamente industrializadas, pero numéricamente débiles, como Bélgica, que tenía 7 millones de habitantes, hasta imperios numéricamente fuertes, pero industrialmente insignificantes, como China, que quizá tenía 300 millones de habitantes. Japón, aunque había llamado la atención al derrotar a China en 1894, era todavía un factor imprevisible en las últimas décadas del siglo XIX. No tardarían en revelar la asombrosa rapidez con que la técnica moderna podía alterar la posición industrial y militar de una nación con energía hacia 1880. No solo la posesión de un aparato industrial, sino la fabricación y exportación de máquinas se convirtieron en un índice de poder. Inglaterra, los Estados Unidos y Alemania eran entonces los principales exportadores. Los tres juntos producían cuatro quintas partes de la maquinaria vendida en el mercado internacional. Los tres incrementaron su virtual monopolio hasta la Primera Guerra Mundial, pero se produjo un cambio en las respectivas categorías. En 1880, el orden de procedencia era el siguiente. Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. Hacia 1913 se había transformado en este. Alemania, los Estados Unidos e Inglaterra. Esta relativa disminución del valor de las exportaciones inglesas de maquinaria fue un ominoso aviso para la Gran Bretaña. Por cuanto los ingleses fabricaban casi la mitad de su maquinaria para su venta en el exterior, en tanto que los alemanes enviaban solo una cuarta parte de la suya fuera del país, y los norteamericanos nada más que una décima parte. En función de la producción total, la disputa entre los tres principales competidores por los mercados mundiales se había hecho muy impresionante. En 1913, los Estados Unidos construían la mitad de la maquinaria industrial del mundo. Alemania, una quinta parte. En Inglaterra, una octava parte. El hecho de que los norteamericanos conservaran en el país las nueve décimas partes de su gigantesca producción de máquinas, ocultó sus extraordinarios avances hacia la industrialización, y la rivalidad de Inglaterra y Alemania por el comercio mundial parecía ser la más grave. En realidad, sin embargo, tanto Alemania como Inglaterra habían quedado en la carrera industrial a la saga del joven gigante del oeste, cuando comenzó el siglo XX. En las décadas de 1880 y 1890, la rivalidad comercial anglo-alemana se trocó en un duelo de titanes en el que las estadísticas del poderío registraron toda una serie de victorias alemanas. En 1880 a 1884, la industria del acero alemana fabricaba solamente la mitad del acero producido por Inglaterra. Hacia 1900, producía ya un 20% más. Las exportaciones inglesas de tejidos de algodón disminuyeron entre 1880 y 1900, en tanto que las exportaciones alemanas se duplicaron. La producción y el consumo de hierro en barras en Inglaterra permaneció casi inalterado durante estos 20 años. Pero la producción y el consumo de Alemania aumentaron en más de un 100%. Esta rivalidad en metales y telas, que eran las ramas más fuertes del comercio inglés, constituyó un verdadero reto. Pero la competencia de la marina mercante alemana inquietó hondamente al pueblo inglés. Aunque el tonelaje de la flota alemana registrado equivalía solo a un sexto del de Inglaterra, desde 1880 hasta 1900, los costos más bajos de los fletes en los buques alemanes atrajeron a los fabricantes, e inclusive a algunos fabricantes ingleses, que embarcaron sus artículos por Hamburgo. Los alemanes, admitió The Times en 1886, comienzan a superarnos en muchas de las cualidades que son los factores del éxito comercial. Otros observadores ingleses, sin embargo, eran más optimistas. En 1901, el Daily Telegraph declaraba aún con confianza, abro comillas, Lo que ha desaparecido es nuestro monopolio. Lo que no ha desaparecido es nuestra supremacía. No hay decadencia. Cierro comillas. A comienzos del siglo XX, Inglaterra iba todavía a la cabeza con un 21% del comercio internacional. Alemania iba en segundo lugar, con un 12%. Los Estados Unidos en tercer lugar, con un 11%. Y Francia en un cuarto lugar, con un 8%. En los siguientes 13 años, el comercio mundial se duplicó y los porcentajes se alteraron. Pero de las cuatro principales potencias, solamente los Estados Unidos obtuvieron una ventaja relativa. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, las cifras correspondientes eran Inglaterra, 17%. Estados Unidos, 15%. Alemania, 12%. Y Francia, 7%. Sin embargo, era todavía la parte del comercio internacional correspondiente a Alemania, que no había aumentado, lo que la mayoría de los ingleses veían alarmados, en vez de la expansión norteamericana, mucho más rápida. Afortunadamente, para Inglaterra, el movimiento de los artículos industriales, a través de las fronteras políticas, no era el único índice importante del poderío económico. Nuevedécimas partes de las transacciones financieras internacionales, se efectuaban todavía en libras esterlinas, porque la libra seguía siendo la unidad más estable de cambio. Las ganancias de la banca, de los seguros y de las inversiones extranjeras, le daban a Inglaterra un ingreso, entre comillas, invisible, que le ayudaba a pagar el excedente de importaciones sobre las exportaciones, y mantuvo la primicia financiera inglesa. Entre 1880 y 1913, las inversiones inglesas en el exterior se multiplicaron tres veces, hasta que se exportó una cuarta parte de la riqueza nacional. Las inversiones extranjeras francesas ascendían solo a la mitad en total inglés, y las alemanas a un tercio. Además, casi el 50% del capital inglés exportado se destinó a la explotación de regiones comprendidas en el imperio, y podía salvaguardarse con bastante éxito. La tasa de interés de las inversiones extranjeras era generalmente elevada, pero también era elevado el riesgo de pérdidas. Cuando los deudores extranjeros no pagaron sus deudas, como ocurrió a veces, los tenedores de acciones ingleses, franceses o alemanes podían acudir a sus gobiernos para que los ayudaran a cobrar. Una parte considerable del capital exportado se envió a países políticamente débiles y económicamente atrasados, con lo que se reparó el camino para la marcha del imperialismo. Pequeñas naciones que necesitaban ayuda financiera y equipo técnico, pueblos empobrecidos cuyos dirigentes habían tomado en préstamo grandes cantidades de los banqueros de Londres, París o Berlín, podían verse reducidos a la condición de vasallaje económico. El país podía, inclusive, enajenar su independencia política y convertirse en protectorado de la gran potencia a la que había dado en garantía sus recursos. A medida que las ganancias se elevaron y aumentó el capital disponible para la inversión, los que tenían dinero para prestar lo colocaron en manos de corredores de bolsa, ignorando, casi totalmente, el bien o el mal causado por su dinero en empresas nacionales o extranjeras. Los inversionistas y tenedores de acciones se conformaban, comúnmente, si las ganancias eran bastante altas. Y no averiguaban con gran cuidado si la sociedad que les pagaba los dividendos retribuía equitativamente a sus empleados o si los intereses que obtenían de una mina en Sudamérica o de una compañía comercial en África representaban una ganancia razonable o una despiadada de explotación. El abismo cada vez mayor que separaba a los ricos de los pobres a los dueños del capital de los trabajadores aumentó los males de la propiedad ausentista en el sistema capitalista. Inevitablemente el efecto fue despersonalizar y deshumanizar la relación entre los tenedores de bonos y los que tenían que pagar los intereses a los que quizá nunca llegaría a ver el capitalista. Dentro del sistema fabril este desplazamiento hacia el capitalismo financiero debilitó la antigua relación paternalista que existía entre el patrono y sus obreros. en los primeros años de la revolución industrial la mayoría de los talleres y de las fábricas comenzaron a existir como empresas privadas y muchos permanecieron bajo la dirección de una sola familia durante generaciones. las ganancias producidas por los negocios generalmente se reinvertían para ampliar la explotación y un pequeño grupo de accionistas responsables estrechamente conectados con el negocio y a menudo conocidos personalmente por los empleados conservaba la propiedad y la gerencia. pero este tipo de industria familiar fue superado cuando avanzó el siglo XIX conjuntos más grandes y más impersonales de accionistas protegidos por los estatutos que regían la responsabilidad limitada de las compañías trataban de sustituir a la empresa o a la sociedad entre comillas familiar. en Inglaterra después de la ley de compañías de 1844 en Francia después de 1867 y en Alemania después de 1870 se multiplicaron rápidamente las sociedades que contaban con una junta activa de directores y centenares o miles de accionistas. La propiedad estaba más ampliamente distribuida en tanto que la gerencia se centralizaba cada vez más. El control de una compañía o de toda una industria podía estar en manos de un puñado de hombres o de un solo capitán de industria entre comillas que ejercía la influencia predominante. Los tenedores pequeños resintieron la intrusión y la competencia de las cadenas de tiendas. Las fundaciones y las herrerías pequeñas fueron absorbidas por las grandes compañías metalúrgicas. La libre empresa que había permitido el desarrollo de las sociedades por acciones estaba amenazada por el férreo monopolio de unas pocas empresas agresivas. ante la ley la sociedad por acciones poseía solamente los derechos de una personalidad legal pero en realidad era potencialmente inmoral y poseía la capacidad de una ilimitada expansión. una compañía agresiva podía absorber o aplastar a sus competidores hasta llegar a dominar su campo de actividad económica de una manera tan completa que la libre empresa en ese campo se convertía en pura ficción. Un desarrollo paralelo que a veces facilitó la concentración del poder en una industria fue el ascenso del capitalismo financiero para ampliar sus actividades o para sacar del mercado a un competidor una compañía tenía que tomar en préstamo el capital necesario de una firma L. Banqueros a la que de esta manera adquiría una participación en la compañía. A veces los banqueros insistían en que un miembro de su personal fuese elegido presidente de la compañía con objeto de vigilar las inversiones. Un banco alemán por ejemplo tenía directores en las juntas de 200 sociedades por acciones antes de 1914. La influencia que un gran trust de inversiones que tuviese su casa matriz en Londres París Berlín o Nueva York podía alcanzar de esta manera estaba en posibilidad de decidir los acontecimientos en continentes remotos pero sus actividades eran un misterio para el hombre común y corriente y podían extenderse más allá del alcance y la jurisdicción de los legisladores del país. hacia 1900 el desarrollo de las grandes sociedades por acciones conocidas de diversa manera como los nombres de pool trust o cartel se habían convertido en un problema para juristas y políticos. algunas compañías con tendencias monopolistas se hicieron tan poderosas que se temió que pudieran escapar al control del gobierno y perseguir la obtención de sus ganancias a expensas del bienestar público y de los intereses nacionales. Sin embargo se reconocía también que como consecuencia de los beneficios de la centralización a veces mejoraron los métodos de la producción en masa se estimularon nuevas industrias se proporcionaron nuevas formas de empleo y se fomentó la prosperidad. Frecuentemente los hombres que se adueñan del poder son admirados y criticados al mismo tiempo el valor la iniciativa y la previsión de los directores de la vida económica que construyeron grandes pirámides financieras explotaron los recursos de las tierras vírgenes y jugaron con vidas y con oro en hazañas financieras en las que corrían grandes riesgos pero podían también obtener deslumbrantes retribuciones fascinaron a la nueva era los admiradores vieron en estos titanes a los arquitectos de la prosperidad que afirmaban el derecho de dominio eminente de la humanidad a explotar los recursos del planeta y de ser necesario a imponer los beneficios de la civilización a pueblos renuentes o retardatarios pero para los críticos hostiles que desconfiaban de los fines y deploraban los métodos de estos financieros internacionales estos capitanes de industria eran simplemente despiadados y depredadores eran los abro comillas señores salteadores cierro comillas del mundo moderno los expedientes legales y las prestidigitaciones financieras que hacían confusas las operaciones de los abro comillas grandes negocios cierro comillas eran demasiado complejos como para que los entendiera el hombre común y corriente y a los agitadores políticos les fue fácil explotar sus desconfianzas de los capitalistas y generar su poderío como el dios mercurio patrón del comercio parecía sacar la riqueza de los campos y los frutos del trabajo de otros hombres medianamente procedimientos secretos e invisibles el siglo XIX terminó cuando todas las energías de la civilización industrial dinámica se elevaron en un crescendo en la esfera económica la concentración y la centralización fueron los principales dominantes de la edad concentración del capital de la industria de la población y del poderío por toda Europa y los Estados Unidos la formación de pools cárteles sociedades por acciones monopolios y trust y otras formas de fundir las direcciones de las diversas empresas económicas apretaron y centralizaron el control de la vida económica la concentración de la población era todavía más notable que la concentración de la riqueza en Inglaterra y en Bélgica la mitad de la población vivía en las ciudades en 1850 y las tres cuartas partes de la misma en 1900 en Alemania donde el censo había registrado solamente ocho grandes ciudades de 100.000 habitantes o más en 1871 había 33 en 1948 y en 1910 y 48 en 1910 las grandes chulades crecieron más rápidamente que las pequeñas y las villas devoraron a las aldeas hacia 1900 uno de cada 25 franceses vivió en París y uno de cada 20 alemanes en Berlín en Inglaterra y en Gales la décima parte de los habitantes habían sido atraídos al vórtice de Londres inclusive en los Estados Unidos con 3.000 de millas cuadradas para extenderse cerca de una mitad de la población estaba concentrada en un 1% del territorio y las 10 ciudades más grandes contaban con una octava parte de la población de la nación esta expansión de la ciudad moderna estuvo estrechamente vinculada con el desarrollo del sistema fabril la industria moderna era esencialmente dinámica acumulativa y expansiva gracias a la producción mecánica el costo por unidad de un artículo disminuyó a medida que la producción estandarizada fue aumentando era más lucrativo por lo tanto dirigirse a un grupo de consumidores cada vez más amplio aumentar la producción e invadir constantemente nuevas zonas la energía mecánica del vapor aseguró transporte regular y barato el número de kilómetros de vías de ferrocarril se cuadruplicó entre 1870 y 1900 y la disminución de los fletes del transporte dio origen por primera vez en la historia a un mercado mundial y a una economía también mundial la consecuencia de esto fue una competencia más aguda lo que a su vez exigía elevar la eficiencia y la producción para rebajar el precio de venta pequeñas empresas que hacían un comercio limitado con frecuencia quebraron en tanto que las industrias grandes se ramificaron hasta alcanzar a veces proporciones gigantescas en Alemania los talleres industriales pequeños los que empleaban a 5 obreros o menos se redujeron a la mitad entre 1880 y 1914 en tanto que las fábricas grandes que empleaban a 50 obreros o más se duplicaron numéricamente la mayoría de los trabajadores industriales alemanes todavía trabajaban en talleres pequeños en la primera de las fechas mencionadas pero 30 años más tarde dos tercios de los obreros alemanes trabajaban en fábricas grandes el número de empresas industriales había disminuido eran menos pero más grandes y daban empleo a un número de obreros cuatro veces superior al total de 1880 este continuo concentrar empleados de talleres y fábricas en empresas menos numerosas pero más grandes fue común a todos los países industriales en general fomentó la eficacia multiplicó la producción y rebajó los costos pero tuvo otros efectos que los patronos no habían buscado y que eran menos agradables para ellos en una gran compañía con miles de empleados en su nómina el abismo que separaba la gerencia de los trabajadores propendió ampliarse los obreros adquirieron conciencia de sí mismos en cuanto clase con intereses diferentes demandas distintas y motivos específicos de queja y se pudieron unir más efectivamente para llevar a cabo negociaciones colectivas cuando su número aumentó y sus condiciones de trabajo los pusieron en contacto íntimo un resultado lógico fue el rápido crecimiento de los sindicatos obreros en el último cuarto del siglo pasado se habían suavizado las leyes que se oponían a la organización de los trabajadores los trabajadores calificados fueron los primeros que formaron sindicatos de oficios para velar por el bienestar de sus miembros más tarde muchos de esos muchos de estos sindicatos se apresuraron a federarse en grandes sindicatos industriales y hacia 1900 los sindicatos juntaban con dos millones de miembros en Inglaterra y cerca de un millón en Alemania y los Estados Unidos los trabajadores no calificados vacilaron más en organizarse pero una vez que su movimiento comenzó a desarrollarse en la década de 1880 siguió avanzando rápidamente mineros trabajadores de los muelles y obreros de las fábricas recurrieron al contrato colectivo y grandes sindicatos industriales aparecieron en Europa los Estados Unidos y los dominios ingleses autónomos al desarrollarse los sindicatos poderosos el trabajo dejó de ser una entre comillas mercancía en el mundo de la industria y se convirtió en cierto sentido en socio los trabajadores exigieron una parte mayor de las ganancias y apoyaron sus demandas con la amenaza de huelga sus peticiones de salarios más elevados tenían justificación especialmente después de 1895 porque los precios y el costo de la vida que habían sido relativamente bajos durante 20 años iniciaron un largo ascenso el aumento de los salarios reales entre 1880 y 1900 fue solo de un 20 a un 25% en Inglaterra Alemania y Francia mientras que la capacidad productiva del trabajador por término medio gracias a las máquinas aumentó más rápidamente y la riqueza que correspondía al patrono capitalista se acrecentó más a prisa todavía el trabajador industrial cuyos esfuerzos eran esenciales para la producción estaba convencido de que no recibiría una parte justa de los beneficios y ganancias que el mecanismo de la industria había producido además de negociar directamente con sus patronos los obreros podían llevar su lucha al campo de la política cuando lo hicieron el socialismo se convirtió en una peligrosa cuestión política en el siglo pasado el derecho de voto se concedió a un electorado cada vez mayor en todos los países democráticos y las clases desheredadas se tornaron más poderosas cuando descubrieron que podían oponerse el peso del número a la influencia de las minorías privilegiadas en el imperio alemán y en la república francesa el sufragio universal se había concedido en 1871 en suiza quedó incorporado en la constitución federal de 1874 en inglaterra estaba virtualmente en vigor después de las leyes de reforma de 1884 a 1885 que elevaron el electorado en vigor después que elevaron el electorado de 3 millones a 5 millones España 1890 Bélgica 1893 y Noruega 1898 lo adaptaron y el gobierno de los países bajos concedió el derecho de voto a todos los varones adultos que pagaban un florín en impuestos 1896 una ley italiana de 1882 concedió el voto a todos los varones de más de 20 años que habían recibido la educación primaria y podían satisfacer un pequeño requisito en lo tocante a la propiedad y el sufragio universal se concedió después en 1912 en Austria y Hungría la democracia política se demoró por la determinación de las minorías magiares y alemanas a conservar su ascendente y en la mayoría de los estados balcanos no existía o no operaba ni el imperio ruso ni el otomano tenían un sufragio nacional o ni siquiera una constitución en 1900 pero los rusos obtuvieron una asamblea representativa la Duma en 1906 y los jóvenes turcos adaptaron el sufragio universal nominalmente por lo menos después de que su victoriosa revolución destrozó el régimen reaccionario de Abdul Hamid II en 1908 si los millones de ciudadanos de ingresos bajos o que carecían de propiedad si hubieran unido por su pobreza habrían ganado todas las elecciones contra los pocos ricos en Prusia por ejemplo en vísperas de la primera guerra mundial los pocos miles de personas que tenían fortunas por término medio de 5 millones de marcos eran superadas numéricamente en proporción de 400 a 1 por la gran mayoría cuya riqueza por término medio era de menos de 25 mil marcos per cápita por lo que respecta a Inglaterra estadísticas comparadas indican que existían 5 mil ciudadanos cuya riqueza excedía de 100 mil libras pero 7 de cada 8 ingleses tenían un término medio de 100 libras o menos o sea una milésima parte la igualdad política no había conseguido realizar una mayor igualdad económica pero la mayoría de los pobres no pensaban lo mismo acerca de los aranceles las contribuciones al capital y los impuestos sobre la renta la herencia o la plusvalía los campesinos querían un precio justo para sus productos y a menudo aprobaron los impuestos a las aportaciones que impedían la importación de los granos extranjeros los trabajadores de la ciudad por otra parte agitaban para conseguir la oblición de las abro comillas leves de granos cierro comillas con la esperanza de que la libre importación bajara el precio del pan algunos grupos de obreros consideraban que sus intereses los enfrentaban más duramente a unos contra otros que contra sus patronos con lo que compartían una preocupación común el fomento de la industria en particular o de la empresa en la que todos trabajaban y de la que dependían para ganarse la vida un conflicto de propósitos dividió a las clases urbana y rural en casi cada país el trabajador del campo propendía a ser individualista conservador y ortodoxo en su fe religiosa el trabajador urbano aceptaba más fácilmente el colectivismo estaba más dispuesto a ingresar en un sindicato y era más susceptible a las doctrinas materialistas y agnósticas las divisiones en las filas de las abro comillas clases desheredadas cierro comillas tuvieron por causa también el orgullo profesional los peritos los peritos los peritos mecánicos y los artesanos calificados se consideraban a sí mismos con razón como la aristocracia de la clase trabajadora y no aceptaban los dogmas igualitarios que se aplicaban mecánicamente a todos los miembros de la sociedad cada agricultor que tuviera una hectárea de terreno todo obrero que fuera dueño de su casa todo capataz elevado a un cargo de responsabilidad tenían una ventaja que salvaguardar además existía un gran ejército de la clase media constituido por los empleados de tienda y de oficina los pequeños tenderos los pequeños empresarios y los miembros de los diversos grupos profesionales que disfrutaban de una posición social aunque no económica que los situaba separados de las filas del trabajo organizado estas divisiones y diferencias dentro de las clases trabajadoras no explican parte de la razón por la cual los partidos socialistas que se formaron entre 1880 y 1890 crecieran al principio tan lentamente se necesitaba un periodo de preparación y educación antes de que las masas adquirieran conciencia de sí mismas y de sus ideales y metas comunes este surgimiento de las masas este creciente hincapié en los derechos del pueblo lentamente desplazó el centro de gravedad en la sociedad europea pero primero se reveló y de la manera más positiva en la expansión de la educación popular en el desarrollo del sindicalismo en la formación de las organizaciones cooperativas antes de que invadiera la arena política y obligara a los grupos parlamentarios más antiguos a ceder un lugar a un abro comillas partido del pueblo cierro comillas lo suficientemente poderoso para reclamar una parte en el gobierno hasta fines del siglo 19 las clases inferiores mejoraron su condición principalmente adoptando algunas de las libertades y los beneficios que las clases medias ya habían obtenido hubo una constante difusión por los niveles bajos de la sociedad europea de los ideales democráticos la libertad de pensamiento y de acción oportunidades económicas y educativas y finalmente representación política el crecimiento de los sindicatos de artesanos y después de los sindicatos industriales ya ha sido mencionado permitió a los trabajadores mejorar su poder de negación y obtener de sus patronos mejores salarios y una jornada de trabajo más reducida pero la difusión de la educación popular y la formación de sociedades cooperativas fueron igualmente importantes como signos del despertar del proletariado tomando al año de 1900 como línea divisoria aproximada puede decirse que antes de esa fecha la mayoría de los trabajadores europeos todavía trataba de mejorar su condición dentro del marco de la democracia europea existente después de esa fecha una creciente proporción de las clases desheredadas se pasó al campo socialista habían llegado a la conclusión de que el orden social y político que prevalecía era fundamentalmente iniquo y que debía derrocarse o transformarse radicalmente este cambio de actitud representó el desplazamiento desde una filosofía evolucionista hasta un pensamiento revolucionario aunque muchos radicales cautos todavía preferían cerrar los ojos y no ver este hecho y solían pensar además que una revolución socialista podía producirse gradualmente y por medios constitucionales un dogma capital de la doctrina capitalista era el de la santidad de la propiedad mientras que la riqueza siguiera engendrando riqueza y las grandes fortunas constituyesen la propiedad de una pequeña minoría la acumulación de beneficios no ganados no podría conducir a otra cosa sino a perpetuar la desigualdad económica el reconocimiento de este hecho contribuyó a inspirar los movimientos cooperativos que se desarrollaron vigorosamente a finales del siglo XIX sus fundadores esperaron poder subordinar el espíritu de competencia y de lucro al beneficio general de los miembros surgieron cooperativas de consumo dentro del sistema capitalista y las ganancias de la distribución se entregaron como dividendos a los accionistas como a todos los que participaban se les recomendaba que compraran una acción en la empresa todos eran en cierto modo patrones patronos y empleados capitalistas y trabajadores las cooperativas de productores eran en general menos numerosas y menos afortunadas que las cooperativas de consumidores pero ambas actuaban con el mismo propósito e inspiración hacer desaparecer la distinción entre capital y trabajo al fundirlos a ambos los agricultores organizaron cooperativas agrícolas para reunir clasificar envolver conservar transportar y vender sus productos con el capital aportado fundaron bancos de crédito rural para atender a sus necesidades individuales en los campos de la industria y del comercio las cooperativas de productores se dedicaron a las ramas de la industria en que el trabajo era un elemento importante como la fabricación de muebles ropa zapatos o jabón y a la distribución de los mismos por sus propias tiendas de ventas al por menor en general los precios se fijaron a los niveles que existían en el mercado y las ganancias se distribuyeron a los miembros en proporción a sus certificados de acciones el movimiento cooperativo se propagó por todos los países europeos así como América Asia y Australia en 1895 una alianza cooperativa internacional se formó para aconsejar y estimular a nuevos grupos esencialmente el movimiento constituyó un intento de desarrollo de células semicolectivistas en el cuerpo de una sociedad capitalista y casi todos los miembros eran personas de modestas posibilidades económicas que estaban buscando una forma mejor de protegerse a sí mismas contra lo que consideraban que era la explotación del intermediario y del financiero órdenes fraternales o sociedades mutualistas de miles de clases y con finalidades diferentes también arraigaron y se multiplicaron más ampliamente que las cooperativas como los sindicatos y la rots late society of equitale pioners la forma más permanente de tienda cooperativa la sociedad mutualista debió mucho a la iniciativa inglesa después de 1860 las leyes que regían las asociaciones libres se simplificaron por toda la Europa occidental y las logias clubes de las clases trabajadoras y hermandades nacionales e internacionales aparecieron espontáneamente sus propósitos según se desprendía de sus estatutos o oscilaban desde lo ameno hasta lo tétrico desde la diversión y el esparcimiento social hasta el cuidado de los inválidos e hasta lo tétrico desde la diversión y el esparcimiento social hasta el cuidado de los inválidos los enfermos los ciegos y los huérfanos y el entierro de los muertos muchas sociedades las más importantes de esta clase ofrecían los beneficios de seguridad mutua a sus miembros para ayudarlos a sobrellevar la enfermedad los accidentes la vejez y otras negras perspectivas que se le abren al pobre en Inglaterra las sociedades mutualistas contaban con siete millones de miembros en 1885 y 14 millones en 1910 en el continente europeo el movimiento era menos pronunciado pero diversas organizaciones con fines semejantes asociaciones cooperativas de crédito clubes benéficos de los trabajadores y círculos católicos de salud bienestar y seguros hicieron progresos notables en materia de fondos y en cuanto al número de miembros durante las últimas décadas del siglo una asociación de beneficio mutuo si se conservaba activa y solvente ejercía una influencia de tranquilidad en los miembros de la clase obrera se formaban una idea más firme de la solidaridad social y miraban con más agrado las leyes que salvaguardaban la propiedad privada porque sus primas individuales y sus esperadas ganancias representaban una forma de inversión de capital la mayoría de los hombres se torna más conservadora cuando tiene algo que conservar en Inglaterra donde los ideales de Lightset Fair eran poderosos muchos trabajadores crearon fondos de seguridad por propia iniciativa en Alemania con sus tradiciones paternalistas el estado asumió esta responsabilidad después de 1883 Bismarck estaba decidido a aplastar a los socialistas pero reconoció la validez de sus demandas de justicia social el trabajador industrial y el agrícola que vivían con un salario mínimo rara vez podían ahorrar para protegerse contra la enfermedad la invalidez o la vejez el trabajador que dejaba de trabajar dejaba de ganar y podía convertirse en un mendigo en el plazo de unas pocas semanas o meses por tanto era prudente y humanitario que el estado introdujera un sistema de seguro obligatorio que diera ayuda por adelantado a los desocupados los viejos los enfermos y los inválidos así pues Alemania fue la primera gran potencia que hiciera el experimento de la seguridad social en gran escala una ley del seguro de salud aprobada por el reichstack en 1883 ofreció un máximo de 13 semanas de cuidados médicos en cualquier año a sus beneficiarios los trabajadores pagaron dos tercios y los patronos un tercio del costo en 1884 se promulgó una ley del seguro contra accidentes totalmente mantenido por cuotas de los patronos y en 1889 otra fue coronada por una ley del seguro contra la ancianidad y la invalidez para el sostenimiento de este último contribuyeron patronos empleados y el gobierno y la magnitud del programa de seguros del estado no tardó en revelarse en informes oficiales entre 1885 y 1900 se pagaron cerca de 50 millones de reclamaciones de beneficio por concepto de enfermedad accidente y vejez impresionadas por el experimento alemán otras naciones promulgaron leyes semejantes antes de que terminara el siglo las leyes de seguro contra enfermedad las pensiones por vejez y las compensaciones por accidentes en el trabajo fueron promulgadas en Austria Hungría Dinamarca Noruega Bélgica Suiza Italia y Francia Inclusive en Inglaterra donde el prejuicio contra la intervención del Estado en la dirección de los negocios y la industria seguía siendo poderoso se promulgó en 1897 una ley de compensación a obreros la medida inglesa restringió la indemnización a los accidentes no causados por abro comillas el flagrante descuido del trabajador cierro comillas disposición que produjo muchas reclamaciones ante los tribunales en los Estados Unidos todas las formas de seguro estatal para las clases trabajadoras fueron a la saga de las adoptadas en Europa debido en parte a la situación económica más elevada del trabajador ordinario pero principalmente en virtud de la filosofía individualista que dominaba la vida norteamericana los australianos y los neozelandeses en notable contraste con la mayoría de las naciones de habla inglesa se anticiparon a la legislación europea en materia de trabajadores la colonia de victoria organizó juntas para fijar los salarios industriales en 1885 el partido laborista de nueva zelanda después de 1890 se lanzó a un audaz programa social para fragmentar los grandes latifundios limitar las fortunas privadas mediante un impuesto progresivo sobre la renta y proteger a los trabajadores industriales a través de estrictas leyes de fábricas la jornada de ocho horas se estableció por ley en 1897 y las pensiones por ancianidad en 1898 esta ola de legislación del trabajo tan rápida y con carácter universal en el mundo occidental hizo de la década de 1890 una época significada de la historia social evidentemente el espíritu de los tiempos estaba cambiando las horas de trabajo de los obreros los salarios la salud la seguridad la protección los riesgos de invalidez y las pensiones por ancianidad estaban dejando de ser asunto particular la filosofía económica de la libre empresa y de la competencia no regulada conforme a la cual el patrono y el empleado se reunía sobre la base de un contrato voluntario con un mínimo de vigilancia e intervención del gobierno había sido ensayada y estimada defectuosa el estado estaba interviniendo no solo para mediar entre el capital y el trabajo sino para hacer cumplir el arbitraje obligatorio el seguro obligatorio las tasas de salario obligatorias y las pensiones obligatorias para los ancianos los inválidos y los que ellos dependieran en el plazo de una generación esta marcha hacia el socialismo de estado habría de convertirse en una corriente casi en una corriente casi irresistible que la llevaba a los pueblos de Europa a una regulación más amplia de su vida económica y social la decadencia del lightset fair y el desarrollo de la reglamentación económica podían también apreciarse por la creación de muros arancelarios que obstruían el libre movimiento del comercio e intensificaban el espíritu del nacionalismo económico la década de 1880 presenció un notable desplazamiento hacia el proteccionismo para protegerse de la seria competencia de los artículos industriales ingleses y del trigo americano los industriales europeos exigieron a sus gobiernos que vallaran el campo nacional y los políticos que siempre están interesados en obtener nuevos ingresos respondieron prontamente a la solicitud estableciendo impuestos de importación más elevados Rusia España e Italia ya habían aumentado sus leyes arancelarias hacia 1878 Alemania se lanzó resueltamente al proteccionismo en 1879 Francia y Austria impusieron nuevas contribuciones a los artículos industriales importados en 1881 después después de 1885 una segunda ola de tendencia proteccionista barrió Europa y Alemania encabezó el movimiento al fijar aranceles más altos a muchos productores agrícolas Francia no tardó en imitar las medidas Italia siguió el ejemplo en 1887 y Suecia en 1888 cuando Suiza abandonó el libre comercio en 1891 solo Inglaterra Bélgica y Holanda permanecieron fieles en principio al Leitser Per comercial que tan ampliamente se había adoptado a comienzos del siglo Los Estados Unidos donde los intereses industriales habían ejercido el predominio desde la guerra civil guardaron el amplio mercado norteamericano con celosa vigilancia construyeron un muro arancelario en la década de 1850 más alto que cualquiera que cualquiera otro de Europa inclusive los dominios ingleses abandonaron las tradiciones del Leitser Fair para seguir la tendencia general fijando impuestos de importación a los artículos de todos los países sin exceptuar a Inglaterra el último cuarto del siglo 19 fue un periodo de imperialismo desenfrenado todas las grandes potencias buscaron nuevas conquistas y todas salvo a Austria Hungría libraron guerras coloniales para extender sus posesiones en otros continentes un quinto de la superficie de la tierra y una décima parte de sus habitantes quedaron comprendidos en los dominios en expansión de los conquistadores europeos en el término de una generación tasa de intrusión imperialista sin precedente en la historia fue la acumulación de cinco siglos de expansión europea en ultramar hacia 1900 la civilización europea proyectaba su larga sombra sobre la tierra y joseph chamberlain resumió este desenlace en una frase abro comillas el día de las naciones pequeñas ha pasado ha llegado el día de los imperios cierro comillas áfrica cuatro veces más grande que europa en extensión fue fragmentada en el curso de una generación la carrera para establecer protectorados por todo su no muy conocido interior se aceleró después de 1881 cuando los franceses obtuvieron tunés los desórdenes en egipto proporcionaron una excusa para la preocupación inglesa de alejandría un año más tarde pero las fuerzas angloegipcias necesitaron 15 años para dominar el sudán los audaces viajes de David Lichtenstein Henry Morton Stanley Zabor Gnan de Brasa Hernán Von Wisman y otros exploradores africanos revelaron las riquezas y las maravillas del continente negro una fiebre africana cierro comillas se apoderó de la imaginación de los europeos cuando sus lecturas conocieron de sus extraños safaris desde las arenas del Zabara hasta las llanuras de Suráfrica y desde las tierras bajas empantanadas por las aguas de un río hasta las montañas de la luna envueltas en bruma los aventureros hicieron tratados entre comillas con los reyes indígenas los diplomáticos alardearon y jugaron con trampa para mantener sus pretensiones excesivas y los ministros de colonias se cruzaron notas inspiradas en una creciente exasperación en 1884 por iniciativa de Bismarck y el premier francés Jules Ferri 14 naciones enviaron delegados a Berlín para una conferencia de asuntos africanos se adoptaron reglas para la supresión de la esclavitud la libre navegación del níger y el congo y la definición de la ocupación efectiva entre comillas las potencias reconocieron la existencia del estado libre del congo que más tarde fue propiedad belga y se prepararon a delimitar sus esferas de influencia rivales Inglaterra Francia Alemania Italia Bélgica Portugal y España entraron en posesión de extensos territorios situados detrás de los puertos que habían establecido en la costa y las áreas que reclamaron se extendieron rápidamente hasta que toda África quedó delimitada los mapas del continente vacío se convirtieron en una colcha de colores poniendo fin a la vaga cartografía romántica descrita por Swift según la cual geógrafos en África maps with seven pictures fill their graphs and her unbelievable downs place elephants for ones of towns los geógrafos en los mapas africanos llenan sus huecos con dibujos de salvajes y en sus deshabitadas soledades ponen elefantes a falta de ciudades más de una vez en el pasado siglo 19 la competencia por el territorio africano llevó a algunas de las grandes potencias al borde de romper las hostilidades la anexión francesa de túnez en 1881 despertó la animosidad de los italianos que ambicionaban el lugar de la antigua cartago y los llevó a concentrar un acuerdo con Alemania y Austria triple alianza 1882 un encuentro anglo-francés en el grado en el alto valle del Nilo incidencia fashoda exitó a ambas naciones en 1898 hasta un grado peligroso las disputas franco-alemanas sobre Marruecos provocaron una serie de crisis entre 1905 y 1912 que se resolvieron mediante transacciones conciliatorias pero que aumentaron la tensión internacional con los pueblos indígenas africanos los intrusos europeos no pudieron evitar cierto número de conflictos locales ilimitados los años transcurridos desde 1880 hasta 1900 escucharon los ecos apagados de oscuros encuentros en los desiertos y las selvas y los rifeños cenelagueses o jovas tuarges ashantis basutus sulues matabeles y otras tribus obstinadas lucharon en vano contra los conquistadores blancos solo los avicinos conservaron su independencia al rechazar en 1887 y 1896 a fuerzas expedicionarias italianas que avanzaban desde Eritrea en casi todas las regiones de que se apoderaron los europeos pusieron término a las guerras de tribus mejoraron las comunicaciones de transporte y trataron de dominar las enfermedades es fácil demostrar que en los protectorados establecidos por los diversos gobiernos europeos los funcionarios no siempre estuvieron a la altura de sus grandes responsabilidades y su trato de los indígenas africanos fue a veces egoísta y arbitrario pero hubiera sido incalculablemente peor abandonar a África y a sus pueblos a la libre explotación de los aventureros comerciales y a las operaciones de las campañas mineras y comerciales que habrían impuesto sus propias condiciones a los jefes indígenas y administrando sus concesiones de la manera que mejor les pareciese la presión de la expansión europea regulada o no afectó a toda África a fines del siglo XIX en 1878 un poco más de la décima parte del continente estaba sujeta a los gobiernos europeos que en 1914 dominaban nueve décimas partes del mismo el bloque más grande quedó en manos de los franceses extendiéndose desde Argelia hasta la costa de Marfil y desde Senegal hasta el Sudán anclue egipcio este imperio africano francés se había expandido hasta constituir un área 20 veces mayor que la de Francia que superaba en extensión territorial inclusive al total de las posesiones africanas inglesas la prueba más justa de los efectos de la dominación europea en el continente negro consistía en hacer una comparación de las estadísticas de población antes y después de la terminación de la hegemonía europea desgraciadamente no existe nada que pueda ser considerado aunque fuera aproximadamente como una estadística de población sin embargo estimado y analizando datos de diversas fuentes se han recogido suficientes pruebas que indican que la población indígena de África antes de 1880 había permanecido estacionaria o casi estacionaria durante siglos pruebas más dignas de crédito indican que entre 1880 y 1914 el periodo en que los gobiernos europeos extendieron su dominio sobre la mayor parte del continente la población aumentó en un tercio tal tendencia nos indica que en lo que se refiere a la salud y a la duración de vida el dominio europeo dio a los africanos muy evidentes beneficios en África del sur donde los ingleses tuvieron que librar la más importante guerra colonial como resultado del abro comillas nuevo imperialismo cierro comillas la resistencia principal no la ofrecieron las tribus indígenas sino los descendientes de los colonos europeos la ciudad del cabo había sido fundada por los holandeses en 1652 pero la colonia del cabo pasó a jurisdicción inglesa durante las guerras napoleónicas y hacia 1826 sus límites se habían extendido hasta el río orange los boers como se llamaba los colonos holandeses resintieron la intervención inglesa y en 1835 cerca de 10.000 de los mismos iniciaron una gran emigración hacia el norte y establecieron una república más allá del río baal la guerra entre los ingleses y los boers en 1842 y 1848 tuvo como causa el intento de delimitar los territorios los ingleses reconocieron la independencia de la región del trans baal donde los boers establecieron la república surafricana convención del río sand 1852 las tierras situadas al norte del río orange también se les cedieron y surgió el estado libre de orange después de 1854 el descubrimiento de diamantes 1897 entre los ríos baal y orange y de ricas minas de oro en el trans baal 1886 alteraron el cuadro económico los ingleses se anexaron los yacimientos de diamantes que habían estado comprendidos en la jurisdicción del estado libre de orange en 1871 y seis años más tarde hicieron presión para anexarse la república surafricana la presión del imperialismo había desconocido la convención del río santo el resentimiento boer que ya había producido la política inglesa de protección a los indígenas africanos se tornó intenso en tanto que los ingleses se sentían afrentados por la discriminación legal y política a que se sometía a los extranjeros wheatlanders en las repúblicas boers la proclamación del protectorado alemán sobre una franja adyacente de la costa africana suroccidental 1884 aumentó la preocupación inglesa en tanto que la agitación de los wheatlanders alarmó a los boers en 1890 el vigoroso imperialista inglés cecil roes que había hecho una fortuna en los yacimientos de diamante se convirtió en primer ministro de la colonia del cabo soñaba con un ferrocarril desde el cabo hasta el cairo que atravesara áfrica de sur a norte por el territorio inglés pero encontró un obstinado oponente en el jefe boer paul kruger kruger había luchado 1880 para ser independiente de nuevo a la república surafricana transvaal después de que inglaterra se se la anexó en 1877 y en 1883 fue su presidente en 1895 el amigo de Rhodes el doctor Lander Stark James encabezó a 660 hombres que penetraron en el transvaal para auxiliar una rebelión de los whittlanders avisados de esto los boers capturaron a los invasores después de cuatro años más de negociaciones frustradas la guerra estalló en 1899 y en ella la república sur africana y el estado libre de orange se aliaron contra el imperio inglés durante dos años y medio los boers mantuvieron la lucha desigual hasta que finalmente se rindieron a fuerzas que lo superaban en proporción de 5 a 1 y aceptaron la soberanía inglesa en mayo de 1902 se se prometió un gobierno representativo y se les concedieron 3 mil de libras para reparar sus granjas destrozadas el clamor contra la agresión inglesa que se elevó por todo el mundo civilizado dejó a los ingleses en un incómodo estado de ánimo porque se dieron cuenta de su aislamiento diplomático de su impopularidad y de su falta de preparación militar la guerra surafricana debilitó grandemente si no destruyó el espíritu de agresiva confianza en sí mismo que había inflamado al orgullo inglés a fines del siglo 19 cinco años después de terminada la guerra se le concedió un gobierno responsable a la colonia de Transvaal y del río Orange y en 1909 las provincias ingleses y Boers se unieron en un dominio autónomo que tomó el nombre de unión surafricana Asia con su población mucho mayor la mitad del género humano en 1880 pareció estar destinada a compartir la suerte de África en estas décadas de abayazador imperialismo los ingleses dominaban ya la India sus patrullas chocaban con los puestos avanzados rusos en Persia y Afganistán el Tíbet y el Valle del Yux Té del Yux Té del Yux Té Yux Té se señalaron como esferas potenciales de sus actividades y Birmania superior se anexó como provincia de la India en 1886 hacia 1883 los franceses completaron su conquista en Indochina desde Cambodia hasta Tonkin la provincia china de Yunnan quedó abierta a su penetración y adquirieron el arrendamiento y adquirieron en arrendamiento el territorio de Wansu 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 Shangwan en 1898 en el norte los rusos estaban construyendo un ferrocarril en Manchuria y esperaban el colapso de la autoridad china para penetrar en Mongolia y Xinjiang China el aletargado dragón parecía estar destinada a morir despedazada se retorcía en su sueño pero no podía despertar para rechazar las mordeduras de sus numerosos enemigos inclusive los japoneses que adoptaron el imperialismo europeo al mismo tiempo que su técnica se sumaron a la carrera para obtener concesiones chinas atacando a su enorme pero inerte vecino en 1894 separaron Corea se anexaron Formosa y casi obtuvieron la península de liaotang pero esta última presa interesaba también a los rusos los alemanes y los franceses y estas potencias persuadieron entre comillas a los japoneses para que se la devolvieran a china los éxitos alcanzados por los japoneses en la guerra chino-japonesa en 1894 precipitaron una nueva avalancha en pos de posesiones todas las potencias exigieron y todas salvo italia obtuvieron nuevos arrendamientos tratados portuarios privilegios y beneficios comerciales hasta que su voracidad despertó finalmente la resistencia china en 1900 una sociedad secreta la orden literaria y patriótica de los puños armoniosos en inglés boxers asesinó a misioneros y a comerciantes y puso sitio a las legislaciones europeas este intento mal planeado de arrojar de china a los demonios extranjeros a que arreó rápidas e indiscriminadas represalias un ejército internacional avanzó sobre pekín saqueó los palacios saqueó el palacio de la reaccionaria emperatriz su si que había alentado a los boxers e impuso una indemnización onerosa entre las 12 potencias que colaboraron en este arreglo de los asuntos chinos figuraron el japón y los estados unidos a diferencia de la mayoría de los demás participantes que obtuvieron una parte al aplastar la rebelión boxers los estados unidos no se quedaron con territorio ni reclamaron una esfera de influencia en el continente de asia pero los norteamericanos habían quedado en posesión de las islas filipinas en 1898 después de una breve guerra con españa y se habían anexorado las islas de hawai en el mismo año aunque la causa inmediata de la guerra hispanoamericana había sido una rebelión de los cubanos que rápidamente quedaron liberados del dominio español el conflicto marcó un hito en los asuntos norteamericanos y mundiales pues señaló el surgimiento de los estados unidos como potencia mundial a pesar de que el pueblo norteamericano tanto es darse cuenta de que su deseado aislamiento había llegado a su términ absortos todavía en la gigantesca tarea de explorar y explotar su propio continente habían intentado eludir aventuras en ultramar con la adquisición de las filipinas y de hawai sin embargo el pueblo norteamericano o por lo menos su gobierno reconoció la necesidad de tener una armada en dos océanos y un canal interoceánico en panamá que permitiera que permitiera el rápido refuerzo de cada flota el pacífico se había convertido en un océano de porvenir los comienzos del siglo 19 vieron surcar las aguas del lejano oriente a los barcos de guerra de seis grandes potencias inglaterra francia alemania rusia japón y los estados unidos de entre estos vigilantes guardianes de los asuntos orientales las dos potencias más interesadas en la suerte de china eran japón y rusia pues ambos tenían territorios que se encontraban en el mar de japón su rivalidad para obtener la influencia dominante en el norte de china provocó un conflicto armado en 1904 los progresos de la técnica oriental que habían cambiado el modo de vida del hombre en el siglo 19 de manera que en los 200 años anteriores siguieron acelerándose al finalizar el siglo la economía denominada por las máquinas la economía dominada por las máquinas produjo una demanda creciente de nuevos metales de cobre de estaño zinc y aluminio pero el hierro dominaba todavía el mundo industrial entre 1880 y 1900 la producción de acero del mundo se elevó violentamente desde 4 millones hasta 28 millones de toneladas métricas y la producción de hierro en barras desde 18 millones hasta 39 millones contando con hierro abundante los ingenieros le dieron nuevos usos estructurales especialmente en la construcción de puentes y en la arquitectura los puentes fort y brooklyn la torre eiffel y los primeros rascacielos de chicago y nueva york se terminaron en la década de 1880 la turbina de vapor compound perfeccionada por sir charler sparsons en 1891 revolucionó la máquina de vapor y elevó la energía disponible para los generadores eléctricos y el transporte oceánico la electricidad abrió nuevas rutas en la industria y en la metalurgia proporcionó energía para mover tornos y elevadores reducir metales en el horno eléctrico soldarlos en el arco eléctrico refinados y galvanizarlos mediante electrólisis los químicos inorgánicos crearon nuevos productos comerciales en sus laboratorios casi 100 la noche a la mañana y el más notable de todos fue el descubrimiento alemán de las anilinas sintéticas a base de los residuos de alquitrán de huya industriales ingleses iniciaron la producción de papel barato con pulpa de madera un científico francés exhibió la primera seda artificial extraída de la celulosa en la exposición de parís de 1889 y los químicos alemanes aprendieron a fijar el nitrógeno del aire y a sintetizar los nitratos indispensables para los abonos y para los explosivos en la ciencia pura distinta de la ciencia aplicada la distinción estaba desapareciendo rápidamente en la realidad los avances más decisivos de este periodo se produjeron en el campo de la radiactividad aunque el significado total del avance no se percibió de inmediato Wilhelm Konrad Ranteng alemán abrió una nueva era en la química con su descubrimiento de los rayos X en 1895 al año siguiente Anthony Henry Becker francés descubrió que el uranio emitía rayos semejantes a los observados por Röntgen y en 1895 Piri Curie francés y María Curie polaca aislaron el radio esta investigación internacional de los secretos de la materia había sido precipitada por Heinrich Hertz alemán cuya investigación en la teoría electromagnética de la luz propuesta primero por Clark Maxwell inglés le permitió demostrar la existencia y medir la velocidad de ondas electromagnéticas desde 1886 que estos cálculos y experimentos abstractos que al parecer estaban tan lejos como las estrellas del mundo o de los asuntos prácticos poseían de hecho una utilidad comercial directa y poseían de hecho una utilidad comercial directa fue demostrado rápidamente por Guglielmo Marcón este inventor italo-irlandés utilizó las ondas hertzianas como todavía se llaman a las ondas de radio para transmitir mensajes y así nació la telegrafía sin hilos 1895 en el plazo de tres años se transmitieron mensajes con éxito a través del canal de la mancha y en el plazo de seis a través del océano atlántico fue una prueba de las maravillas que podrían esperarse de la nueva ciencia de la telecomunicación el influjo de la nueva técnica estaba cambiando la faz de la naturaleza y el destino del hombre pero las esotéricas formas de los científicos siguieron siendo insondables misterios para la multitud la ciencia natural había avanzado a enormes pasos en el siglo y medio transcurrido desde que benjamin franklin produjo electricidad de los cielos al hacer volar una cometa durante una tormenta el fuego prometérico de los cielos había sido dominado para que moviera las máquinas de los hombres enviar a sus palabras a través del océano e indagar a los secretos del corazón de la materia para expresar las leyes computar las relaciones y clasificar los fenómenos descubiertos por físicos y químicos los matemáticos habían desarrollado su disciplina a lo largo del siglo 19 añadiendo nuevos perfeccionamientos a las leyes del movimiento descubiertas por Sir Isaac Newton y explorando las posibilidades de la geometría nuevo clidiano la matemática moderna la creación más original de la mente humana se había convertido en lenguaje internacional en el lenguaje como había dicho audazmente Galileo cuatro siglos antes en que la naturaleza escribía sus secretos sin embargo como los símbolos hieráticos de los antiguos sacerdotes seguía siendo una escritura que sólo un pequeño grupo de iniciados sabía interpretar los científicos formaron una sociedad secreta y emancipada segregados por su deliberada especialización dedicados a los misterios recónditos habían dejado muy atrás la marca de la civilización occidental la sociedad del siglo XIX estaba fascinada por los triunfos de sus científicos y de sus técnicos pero era sólo una fascinación de la mente el corazón seguía fiel a una tradición más vieja y humanista abro comillas admiramos los azorados confesó Matthew Arnold a los heraldos de un nuevo orden científico we were with the excluding thunder of your race you give the universe your love you triumph over time and space you pride of life your tryless powers we love them but they are not ours admiramos azorados el estruendo alborozado de vuestra raza dictáis al universo vuestra ley triunfáis sobre el cuerpo y el espacio vuestro orgullo vital vuestras inagotables energías cumplidamente los elogiamos pero no son nuestros el pensamiento europeo estaba dominado todavía por normas literarias que el renacimiento había reafirmado y el gobierno de la grafocracia había perpetuado durante cinco siglos arnold que era inspector de escuelas luchó en defensa de las antiguas obras literarias y en contra de la inclusión de las nuevas ciencias en los planes de estudio la imposición de la literatura clásica como fundamento de la instrucción convencional hizo que la educación fuese casi sinónimo de la cultura literaria que había forjado la mente europea en el molde de una cultura tipográfica cuando a fines del siglo 19 se invitó a la mayoría todavía iletrada a compartir el pastel de la cultura se prescribió el tipo de educación liberal admirado por una clase ociosa la instrucción se llevó a cabo casi por completo en el plano intelectual prestando escasa atención a los problemas prácticos que los alumnos habrían de resolver más tarde en el ámbito de la fábrica en la oficina o en la tienda en el cuarto de los niños o en la cocina donde la mayoría de ellos tendrían que trabajar tomando la capacidad de leer y escribir como la vara de medir aceptada el progreso de la educación popular en el siglo 19 se midió en relación a la disminución del porcentaje de analfabetos las estadísticas son incompletas y los niveles variables pero puede decirse sin vacilación que la mayoría de los europeos era todavía analfabeta cuando terminó el siglo las cifras correspondientes a Inglaterra muestran que en un tercio de los hombres y la mitad de las mujeres las cifras correspondientes a Inglaterra muestran que un tercio de los hombres y la mitad de las mujeres eran analfabetos en 1840 en Francia y Bélgica la mitad de los ciudadanos adultos se hallaban en la misma condición en 1850 en Alemania y en Portugal Austria Rusia y los países Balcanos solo una persona de cada 10 sabía leer y escribir en 1860 el progreso de la democracia política convirtió la educación popular en una cuestión difícil puesto que pareció peligroso dar el derecho de voto a ciudadanos que no sabían leer ni escribir James Madison cuarto presidente de los Estados Unidos señaló este peligro haciendo la severa advertencia de que abro comillas un gobierno popular sin educación popular es el prólogo a una farsa o a una tragedia cierro comillas casi todos los gobiernos europeos tomaron algunas disposiciones para crear escuelas públicas gratuitas de enseñanza primaria durante el último tercio del siglo XIX Austria Hungría 1868 a 1869 Inglaterra 1870 Alemania 1872 Suiza 1874 Italia 1877 Holanda 1878 Bélgica 1879 y Francia 1879 y Francia a 1882 el analfabetismo disminuyó con notable rapidez hacia mil con notable rapidez hacia 1900 era de menos de un 5% en Alemania los países escandinavos Inglaterra y Francia con lo que dejó de ser un grave problema en la Europa noroccidental la Europa meridional y la oriental ofrecían todavía un cuadro menos a la guerra un tercio de la población de Austria a Hungría una mitad de los italianos dos tercios de los españoles y los portugueses y cuatro quintos de la población de los países balcánicos y de Rusia no sabían leer ni escribir cuando terminó el siglo XIX considerando Europa en su conjunto esto significaba que la mitad de la población seguía siendo analfabeta en los Estados Unidos el coeficiente de analfabetismo correspondiente a esos 10 años disminuyó desde un 17% hasta un 10% entre 1880 y 1900 pero en la América Latina siguió siendo excepcionalmente alta en general y pasaba del 90% en México Brasil y Bolivia el insólito aumento del total del público lector en la Europa occidental y en los Estados Unidos abrió un campo cada vez más grande para el periodismo popular el número de periódicos se duplicó en Europa entre 1880 y 1900 nuevas invenciones el linotipo el monotipo la prensa plana el alimentador y la plegadora automáticos el grabado de medio tono y la impresión a colores redujeron los costos y multiplicaron la circulación auxiliados por la sustitución del papel de trapos por el papel de pulpa de madera la recepción de noticias se aceleró gracias a la más rápida transmisión del correo y la extensión de las líneas telegráficas y telefónicas como había millones de lectores que tenían conocimiento de los acontecimientos de actualidad leyendo los periódicos baratos las técnicas de la propaganda y de la publicidad se desarrollaron rápidamente y se orientó caprichosamente a la opinión pública los políticos aprendieron a escuchar y a veces a manipular al oráculo de la prensa y el derecho a escribir y a hablar libremente en materia de asuntos públicos se convirtió en un principio cardinal de la fe democrática gracias a este creciente estímulo las actividades periodísticas y editoriales aumentaron fenomenalmente en Alemania que durante tanto tiempo había ido a la cabeza en el negocio editorial las imprentas duplicaron su producción a 20 años donde quiera que el analfabetismo aumentó nuevas bibliotecas públicas salas de lectura librerías y kioscos de libros pusieron ante los ojos del público tomos periódicos y panfletos que satisfacían sus variables caprichos la herencia de la civilización europea en la medida que podía quedar contenida en libros se puso al alcance de las clases que sabían leer y escribir y esto fue una liberación y una invitación para aprender que aceleraron la democratización de la cultura occidental el hombre el hombre común adquirió conciencia de un mundo que se extendía más allá de su antiguo horizonte limitado y tuvo un conocimiento de los asuntos sociales y naturales que lo preparó más adecuadamente para desempeñar el papel de ciudadano activo el conocimiento de las letras proporcionó un fundamento indispensable para la propagación de la democracia por el mundo occidental ya que como aprendió Lenin en sus primeros intentos de despertar a las masas rusas sin un conocimiento de las letras abro comillas no puede haber política sino sólo rumores chismes y prejuicios cierro comillas la literatura del pasado siglo XIX fue un espejo en el que reflejaron su sombra los acontecimientos por venir en el fondo de sus tinteros los escritores tuvieron la borrosa visión de la inminente desintegración de síntesis burguesa y contemplaron al genio de la ciencia obediente pero aterrador levantarse como una nube imprevisible y en lo más hondo captaron el pálido reflejo de sus propios rostros desilusionados buscando cada hombre descifrar el enigma de su propio yo íntimo real estos temas recurrentes la justicia social la ciencia y el yo íntimo nos dan la clave del espíritu de la literatura europea a finales del siglo XIX la convicción de que la sociedad había rebasado los límites de la política de salón de la componenda victoriana y que la agradable tradición del arte ocultaba mucho acerca de la vida habiendo inspirado la rebelión realista de las décadas de 1860 y 1870 pero escritores como emily sola y henrik isben por mucha que fuese su penetración y despiadada pluma no estaban destinados a encabezar una revolución popular no se desarrolló una literatura proletaria vital hasta que el socialismo no se convirtió en una fuerza política más poderosa sin embargo una advertencia de que no todo andaba bien en el mejor de los mundos burgueses posibles fue la que hizo sonar Henry George en Progress and Provity 1869 la que repitió más conmovedoramente Gerard Hoppenman en Los Tejedores 1892 y encontró eco en Los Lupanares del Bajo Mundo que pintó Máximo Berkey en sus primeros cuentos en Inglaterra la formación de la sociedad Fabiana en 1883 que contó con el apoyo de Sidney McWhip y George Bernard Shaw fue un paso profético pues sus miembros se proponían la reorganización de la sociedad mediante la emancipación de la tierra y del capital industrial de la propiedad individual y de clase cierro comillas desde sus primeras novelas y obras de teatro publicadas en las décadas de 1880 y 1890 Shaw reveló su habilidad para hacer peligroso al socialismo por tornarlo divertido se puso a criticar con su ridículo incisivo las excesivas pretensiones de la superioridad inglesa de la superioridad burguesa y de la superioridad masculina y pocos de los que reían de sus salidas se dieron cuenta de que la ruina de estas firmes premisas abría las fuentes de los venerosos de los veneros sociales la técnica moderna que arrojaba su sombra sobre tantos campos de la actividad humana a finales del siglo XIX afectó a la producción de libros más rápidamente que a las mentes de sus autores la elevada tradición literaria siguió alimentándose del pasado y los señores de las bellas letras ignoraron mientras pudieron la vulgar intrusión de las máquinas inclusive en los periódicos populares el espacio dedicado a las invenciones y a los descubrimientos científicos siguió siendo desproporcionado a su importancia cuando terminó el siglo debido en parte a que los métodos y las personalidades de los hombres de ciencia eran difíciles de simplificar o de dramatizar pero los relatos de aventuras con un fondo pseudocientífico cobraron y conquistaron al público Jules Byrne había elevado este tipo de literatura en la década de 1870 y las novelas cuya acción se desenvolvía en el mundo feliz que había de ser creado por la ciencia competían con la novela histórica en el gusto del público por una extraña relación la nueva literatura de ficción científica coincidió con el pensamiento utópico y surgió una literatura híbrida que mezclaba detalles científicos a la fantasía social el 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 1872 de Samuel Butler pintó una comunidad ideal en la forma que su obra constituyó una sátira de la Inglaterra contemporánea The Looking Backward 1887 de Edward Bellamy escrito en vena más popular y amable se vendió un millón de ejemplares News from Howard 1891 de William Morris War of the Worlds 1898 de Herbert George Wells y producciones semejantes de idealismo sociológico disfrutaron de amplia popularidad en el continente una de las novelas de mayor influencia de este género fue Freeland en Socialist Sukunft Blilt 1890 relato imaginario de la fundación de una colonia socialista cuel africana ecuatorial escrita por el periodista y economista austriaco Teodor Hertzka desde antes de 1900 algunos de sus hijos más avisados habían descubierto por sí solos que la sociedad burguesa estaba enferma desde los países escandinavos hasta España los autores prestaron su atención a la crítica social cuando el siglo XIX se acercaba a su fin pero no tengo espacio para mencionar más que unos pocos nombres representativos en Noruega Birs Gner Birson en Dinamarca George Brandes en Holanda Edward Dussweiss Deck y sus discípulos que fundaron la de New Guilds hacia 1880 en Francia Emil Zloa y Anatole Franz en Alemania Nietzsche Hoopman y la feminista Luis Otlo Terz en Italia Edmundo de Amsis en España Ricardo Macías Picavea y Ángel Ganivet se preocuparon todos de los síntomas de la decadencia que descubrían a su alrededor pero pocos complementaron su diagnóstico con un programa constructivo para la recuperación social entre tanto se descubrían indicios crecientes de una inminente revuelta contra el positivismo el intelectualismo y el determinismo científico la ciencia hacía que las naturalezas artísticas sensibles volvieran la mirada sobre sí mismas comprobando la máxima de Collier pronunciada anteriormente en el siglo que decía abro comillas la poesía no es la antítesis propia de la prosa sino de la ciencia cierro comillas en verdad la poesía y la ciencia no podían reconciliarse fácilmente una de las lagunas singulares de la literatura moderna es que las hazañas épicas de los científicos nunca se hayan celebrado en debida forma en versos épicos los hacedores de maravillas que crearon suficientes leyendas como para formar una mitología moderna que domeñaron el rayo que midieron el sol con una regla de cálculo y que exorcizaron a los invisibles ejércitos de la muerte esgrimiendo un tubo de ensayo no encontraron bardos que los elogiaran en un canto inmortal esta dicotomía de la cultura occidental entre los hacedores de cosas y los hacedores de canciones fue algo más profundo que un alejamiento intelectual fortuito la generación que llegó a su madurez en la década de 1890 estaba preparada para la desilusión había llegado a la madurez en una era de grandes realizaciones materiales pero en una atmósfera aislada por lo que disraelí acertadamente había calificado de frígidas teorías de una edad generalizados fue la primera generación que se dio plena cuenta de que la ciencia había lanzado a la humanidad por un camino desconocido un estremecimiento recorrió a las confiadas filas cuando la vanguardia frenó su avance buscando las piedras miliares que no se encontraban allí la literatura de la época registra esta baja de la moral en cambio del optimismo heredado en la duda introspectiva que sobrevino con el fin del siglo como si un viento helado hubiese llegado desde las inexploradas soledades del nuevo siglo el hombre moderno se estaba recuperando de la intoxicación de sus triunfos y sintiendo el peso de su desolada y callada singularidad como el enigmático héroe de una de las primeras novelas de Joseph Conrad Lord Jim 1900 obedecía todavía a una norma de conducta heredada pero era un exiliado de su propio pasado una víctima involuntaria de poderes oscuros un eterno embarrón herrabundo excesivamente romántico e inescrutablemente en el fondo como Lord Jim parecía estar destinado a desaparecer bajo una nube sin que nadie pudiera estar seguro de lo que dijo hacia adentro este reto lanzado por Miguel de Unamuno para incitar a sus con nacionales españoles después de las derrotas de 1898 tuvo un significado internacional más amplio abro comillas los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo cierro comillas advirtió George Santillana casi al mismo tiempo las admoniciones llegaron en el momento oportuno para orientarse en el camino que se abría delante de ellos los europeos tenían que repasar el camino que habían dejado atrás y estimarse de nuevo a sí mismos y a sus tradiciones la confusión intelectual de la época fue resultado en gran parte del sismo abierto entre la teología y la ciencia y varias mentes ardientes se lanzaron a buscar una reconciliación que pudiese hacer de nuevo íntegro entre comillas al hombre después de 1885 las escuelas idealistas de filosofía ganaron nuevos conversos varios científicos destacados sobre todo el matemático francés Henry Pocaire sugirieron que las leyes científicas quizá fuesen relativas y estadísticas y que los fenómenos mentales no se podían reducir a fenómenos físicos esta creencia halló su más hábil defensor en Henry Bergson que en su Isisurle Donets Inmediates de la Conscience 1889 insistió en que la servidumbre al mundo exterior aniquilaba la mente al reducir sus actividades a una regla estandarizada mecanicista el concepto de relativismo debilitó la posición de positivistas y deterministas Walter Peter que murió en 1894 había observado ya esta tendencia abro comillas considerar todas las cosas y los principios de las cosas como modas inconstantes admitió se había convertido cada vez más en la tendencia del pensamiento moderno cierro comillas los que enelaban la certidumbre se pusieron a buscarla en otras disciplinas que no fueran las de la ciencia algunos buscaron el arte por el arte mismo y otros la religión león 13 que había sucedido al obstinado Pío XII en 1878 aprovechó la oportunidad que le ofrecía este cambio de opinión sin poner en entredicho la tradición católica sugirió la posibilidad de reducir las disquepancias entre las interpretaciones religiosas y racionalistas de la historia y abrió los archivos del Vaticano a los sabios acreditados en la seguridad de que una comprensión más honda lograría armonizar las discrepancias los clérigos señalaron que el bienestar social de las masas era un campo en el que la iglesia y el estado tenían un interés común a los escépticos se les recordó que la discrepancia entre la ciencia y la religión no era absoluta y las vidas de George Mendel y Luis Pasteur mostraron la posibilidad de ser un gran científico y un buen católico al mismo tiempo al final del siglo no solo produjo el final del siglo no solo produjo un resurgimiento literario católico sino que encontró a la iglesia operando con renovado rigor en muchos frentes para sorpresa de los agnósticos que una generación antes estaban dispuestos a predecir su inminente colapso los que eran indiferentes a la religión buscaron otras claves para descifrar el enigma del yo íntimo en la atmósfera naturalista que el hombre occidental había tenido que respirar en esta era materialista el neurótico volvió los ojos a la psicología en busca de alivio y el aristócle y el artista casi inevitablemente se convirtió en una especie de psicólogo no le faltaron temas patológicos el desarraigo de millones de hombres causado por la migración de las ciudades la reducción del coeficiente de natalidad que debilitó la vida familiar y convirtió al hijo único que antes había sido una anomalía en casi una norma la precaria situación económica de la asalariada todo se unió para destruir la seguridad emocional del ciudadano común solitario en una multitud concentró sus pensamientos en sí mismo este narcisismo este subjetivismo no tardaron en reflejarse en el arte en el arte el expresionismo la práctica de dar libre expresión a los pensamientos y sensaciones de uno se convirtió en técnica aceptada el término se refirió primero a un estilo de pintura pero se difundió después a la literatura y el arte teatral el monólogo interior la novela de fluir de la conciencia la búsqueda de nuevos símbolos y de un vocabulario personal singular revelaron la creciente absorción de los nuevos escritores en la consideración de los estados íntimos de pensamiento y de sentimiento la novela psicológica no era nueva pero si alcanzó una nueva percepción Henry James que inició su larga serie de novelas dramas y ensayos en la década de 1870 analizó a sus personajes con inigualada sutileza y gran discernimiento psicológico en la década de 1880 Maurice Barrès inició una trilogía a la que dio el significativo título de La Culture Dumois que aumentó la boga del individualismo psicológico y en Les Declare Sin 1897 acuñó un término que describía con propiedad a los numerosos nómadas desarraigados de su generación la filosofía y la psicología se lanzaron a la lucha y contra una explicación de la experiencia estrictamente intelectual y racional los dogmas del pragmatismo según los elaboraron Charles Sanders Peirce que introdujo el término hacia 1875 y William James proponían que la verdad es abro comillas solo lo oportuno en nuestra manera de pensar cierro comillas y que la voluntad y el interés más que las exigencias de la lógica determinan las racionalizaciones y creencias del hombre en forma simplificada el principio pragmático de que una idea es verdadera si es útil podía asimilarse fácilmente al darwinismo pues la idea verdaderas serían aquellas pues las pues ideas verdaderas serían aquellas que habían ayudado al individuo o al grupo a sobrevivir en la incesante lucha por la existencia los jefes del mundo de los negocios habían citado ya la doctrina de la abro comillas supervivencia del más apto cierro comillas como una justificación de la competencia sin regulaciones y el colorario de que los que sobreviven son los más aptos fue para ellos una agradable afección sobre su propia supremacía pero el darwinismo y el pragmatismo estaban implícitas estaban implícitas pero en el darwinismo y el pragmatismo estaban implícitas cuestiones más peligrosas puesto que se podía invocar en favor de estas filosofías en apoyo de la conclusión que la voluntad de poder voluntarismo y la fuerza impulsora energismo importaba más efectivamente en el esfuerzo por sobrevivir que los dictados de la razón o las sutilezas de la lógica tales razonamientos ofrecían apoyo a las clases oprimidas puesto que implícitamente afirmaban que la victoria final en la lucha social podría ser decidida favorablemente no por la lógica o por la casuística jurídica sino por la decisión de la colectividad y la fuerza pura y simple Nietzsche había recalcado la naturaleza moral del poder al insistir que el jefe nato el superhombre debe obrar con la impersonal falta de piedad de una fuerza de la naturaleza puesto que se encuentra abro comillas más allá del bien y del mal cierro comillas los jefes de un proletariado militante que aspiraban a conquistar el mando de la sociedad asimilaron la conclusión para esgrimir el poder era necesario ser despiadado las ideas son armas y la propagación de ideas como las de Marx y las de Nietzsche fueron anuncios de tempestad se acercaba una era de profundos trastornos sociales el siglo XIX había visto a la sociedad europea correr hacia adelante como un río poderoso que se ensanchaba y que se ahondaba al paso de las décadas turbulento a veces pero razonablemente obediente a sus diques y nunca catastróficamente destructivo el gobierno vigoroso e inteligente de una burguesía benévola había hecho posible un notable grado de orden social y la paz británica había contribuido a conservar un equilibrio de poder entre las naciones la riqueza la población los niveles de vida la educación popular y la salubridad pública habían conseguido avances inigualados hasta entonces por otro imperio de cualquier continente aunque la fuerza de la religión organizada había disminuido el espíritu humanitario se había propagado ninguna edad ha hecho más en pro del hombre común y corriente ni ha mostrado un mayor respeto por la santidad de los tratados y de los contratos pero el siglo XIX con su orden y su seguridad estaba a punto de terminar siglos tan dorados siglos tan dorados han sido raros en los anales de la humanidad y nunca se han dado dos en sucesión inmediata y nunca